El día miércoles 15 de octubre se realizó en la Plaza de Almas de nuestra comuna una interesante feria saludable organizada por el Programa de Promoción Salud del Consultor Local una actividad que se llevó adelante en el contexto del Día Mundial de la Alimentación que se celebra cada 16 de octubre a nivel mundial. Lorena Bustos, nutricionista y encargada del programa a nivel local explicó que esta iniciativa busca promover entre la población los buenos hábitos alimenticios en especial entre los escolares que participaron del encuentro al igual que la carrera técnica de enfermería del Liceo Isabel Poblete Vargas. La representante destacó que para este año uno de los principales objetivos es la puesta en valor del autoconsumo sustentable lo que representa un especial interés en comunas como Perquenco que cuenta con una alta ruralidad y donde la agricultura de subsistencia es fundamental para las familias. Esta actividad nace del programa de promoción de salud de nuestro consultorio con fondos de promoción. La idea del fondo de realizar esta primera feria saludable es celebrar, conmemorar el Día Mundial de la Alimentación que se lleva a cabo el 16 de octubre de cada año. Este año la organización a nivel mundial invita a la población a la agricultura al agricultor y al autoconsumo sustentable pero la idea también es compartirlo con las familias, con los niños y demás a educar también en lo que es alimentación saludable principalmente en la población escolar. Gracias. Gracias.